El cuento de una flor. En los límites de los tiempos, una flor nació cautiva, aun presa, seguía viva, y su belleza daba armonía al campo. Una princesa la puso en su ramo, un ramo de novia esplendoroso. La flor era el centro de su tocado. Su pelo con ella parecía más hermoso. El príncipe besó la flor y luego sus labios, y nació entre ellos el encanto del amor. La flor dio otras flores con sus semillas, que un pájaro llevó.